Atrapados en la frontera polaco-bielorrusa. Diez tigres han estado retenidos durante ocho días en el camión que los transportaba víctimas de la burocracia. Los animales salieron desde Italia con destino a Dagestán como un regalo para un zoológico local de esa república rusa. Pero a su llegada a Bielorrusia, los servicios fronterizos rechazaron la entrada de los tigres ya que carecían de los certificados veterinarios necesarios. Al parecer los conductores tampoco tenían visados válidos. Los animales estaban en condiciones catastróficas. Durante días vivieron rodeados de sus propios excrementos. Estaban terriblemente débiles, hambrientos y delgados. El zoo de Potsdam en Polonia ha decidido acoger a los animales de manera provisional después de que las autoridades se incautaran de los tigres tras la muerte de uno de ellos. Cuando se encuentran en condiciones, la mayoría viajará hasta la AAP Primadomus de Alicante, el principal centro de rescate de grandes felinos de Europa. El resto permanecerá en Polonia. La Fiscalía ha detenido a una persona relacionada con el caso por maltrato animal.